Bienvenidos chicos y chicas, chicas, chicos de youtube, buen video de trofeo de platino y hoy estamos con NekoSecret Homecoming Like, muchísimas gracias a Stasoft por la Ki bueno, de que va este NekoSecret Homecoming mientras esos dos gatos se fusionan en el fondo pues esto va de... de bueno, un platino 88.4 en el que hay que hacer las 12 pinturas 6 y 6 que ahora veremos donde están las pinturas para hacer, los puzzles de pinturas encontrar los dardos, el minijuego de dardos y jugarlo, abrir la factoría de anime tanto por entrar con el código como abrir el ordenador que tiene las pinturas vamos a hacerlo todo, así que directamente empezar el juego y vamos al lío esto lo podemos saltar con el options, la intro, que tampoco es que vaya a ser... tengo que encontrar la manera de entrar en la fábrica de anime, vale pues yo te digo que el código está por la ciudad, que es esa, anime factory pero nosotros ya sabemos el código porque somos muy listos y vamos a poner 4296 a ver, bloqueado, debes ingresar el código, que sí si me dejas, ahora 4296 repito, 4296 ala, adentro aquí simplemente tenemos que jugar al... a los dardos que es simplemente entrar y usarlo, ya está ya hemos jugado y ahora hablamos con la... con la muchacha esta que está aquí con el ordenador ocupando... la pantalla hello, hello my friend ahí, un primer plano de lo interesante jaquémoslo jaquémoslo, bro vamos a jaqueas a jaqueas vale, ya pues... los está jaquejando jaquesando y una vez que lo jaquese pues de la galería hay que hacer la carpeta 1 y 2 enteras así que vamos a ello vale vamos a hacer las pinturas a ver vamos a empezar con... esto aquí esto aquí esto más bien por aquí abajo ¡uh! no, mierda, me he salido sin querer, perdón me salí porque soy un desastris movie vale vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto aquí debajo vamos a subir esto, una mejilla por aquí esto, una mejilla por aquí aquí esto por allá esto aquí vamos a poner esto acá vale, ya tenemos aquí el pelo la chica el pelo por aquí abajo a ver cuerpo a ver esto aquí abajo mejor vamos a poner esto por aquí esto aquí este brazo aquí ¡ah! mira el brazo lo teníamos bien puesto no, espérate este brazo aquí a ver, espérate aquí a ver a ver si encuentro el brazo porque no, esto no es vale, esta parte está bien y esta parte es aquí es el brazo ¿vale? hasta aquí estamos esto aquí vale, ya va cogiendo forma ahora sí va cogiendo forma esto vale esto lo que pasa que este brazo viene aquí y este aquí ¿vale? esto ya está luego el pelo es este ¿vale? ya ¿veis como ya va cogiendo forma? ya tenemos forma por aquí pero solo falta relleno esto aquí para terminar de rellenar a ver a ver a ver a ver bien, aquí tenemos el pico de la mesa también se puede usar con el fondo que tenéis atrás ahora no salgamos el libro solo quedaría la parte de arriba y esta aquí ahí está la virgen me va a costado lo que ha costado venga ya tenemos la la foto 1 vamos a echar para atrás vamos a la foto 2 venga vamos a seguir fusionando con con el entorno a ver si lo hacemos rápidamente ahora que hemos cogido más o menos el vicio esto aquí esto aquí no esto mejor aquí esto aquí pero antes acá y esto por aquí esto creo que va a estar más abajo esto es el cuello esto aquí no esto esto es aquí ahí esto aquí no un poco más arriba ahí vale ya tenemos la parte central central vale por así decirlo está bien hecho esta la podemos cambiar a aquí no esto es esto no esta es la mano que está poniendo si la mano la pone aquí eso es vale ya queda menos esto aquí vale todo esto está ya hecho lo único que falta es poner esta que me está sobrando ahí está vale mucho mejor ¿no? que la mucho mejor que la 1 vale ahora esta hay que de bloquearla también vale usamos esta cara vamos a apoyarnos apoyarnos vamos a apoyarnos en la cara que la cara nos puede decir mucho vale eso está bien aquí el brazo estaría bien sacarle el brazo que es este esta puede estar bien incluso el codo no espérate 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 vale 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 creo que ya sé por dónde esto es esto exacto y esto es esto ahí y el brazo brazo con el cuerpo es muy fácil de tienes el cuerpo y ya puedes jugar ahí está ¿veis? con el cuerpo jugando con el cuerpo es bastante sencillo vamos con el cuarto sabemos que la cara está por arriba pues volvemos a hacerlo de antes usamos el cuerpo para para ir acercándonos ya tenemos prácticamente el cuerpo hecho lo cual está genial ponemos aquí el agua también tenemos lo del agüita tenemos el agüita pues para saber por ejemplo dónde está esto así mejor ¿verdad? ahí está fijaos que bien que bien se nos está dando ahora vale aquí la cara y el cuerpo vale a ver porque esto la cara está arriba ¿no? sí la cara está arriba y volvemos a lo mismo si usamos todo el cuerpo para para organizar esto va a ser mucho más fácil ahí estamos este pie me falta la mano que es esta y aquí me falta este trozo de mano vale aquí sobra algo esto no ah vale aquí no ah el trozo de pie es este ahora sí y vale vamos con la siguiente con las Incubus o Sucubus nunca sabía quién era quién de los dos Incubus creo que es ¿no? o Sucubus nunca supe nunca recuerdo quién es quién vale podemos hacer esto con el cuerpo mejor así y ahora pues a colocar las alas y estaría esto ya esto por aquí no vale alas aquí mejor trozo de mano este trozo de mano aquí no no veo ah que el trozo de mano es este joder vale pues tenemos trozo de mano tenemos esto que está bien puesto ahí y y esto aquí no este aquí eso es esto no está bien puesto este es el codo toda esta zona está perfecta es esto es esto lo que falla a nos ah cara coño que esto no va aquí esto va más pegado esto va más pegado gente vale vale y ahora de esto este aquí ahí está no me ha dado cuenta de que estaba pegado ahí hasta que lo hemos visto vale pues vamos a devolver y vamos a la parte 2 vale este va a ser entre comillas sencillo por lo de siempre el cuerpo el cuerpo nene el cuerpo nos va a decir mucho el cuerpo nos lo va a poner en bandeja de plata la verdad el cuerpo sencillo vamos a ver el auricular ayuda el culo ayuda y esto es arriba y esto abajo y esto esto ha sido fácil ya vamos mucho más mucho más rápidos vale la cara de esta también me va a ayudar bastante hacemos así 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 mejor a ver esto por aquí esto aquí no esto aquí vale ponemos esto los pies abajo no tan pegados ah donde está que no lo veo el amarillo aquí no vale espérate vamos a usar la mano para ir centrándonos vale esto creo que está bien así esta parte ya está perfecta ahora solo falta el techo y esto y esto aquí la tipa aquí la tipa más de lo mismo ponemos todo esto aquí para centrarlo el culito bien la pierna aquí donde yo la vea las manos esto esto aquí abajo ya está es que algunas algunas te lo dan bastante sencillo ah por la rubia la rubia bueno mira prácticamente me habían dado ya el cuerpo me han dado el cuerpo prácticamente aunque lo acabe de tirar pero el cuerpo me lo habían dado espérate ahora tengo que pensar esto es parte de abajo vale esto es arriba eso es esto es la pierna o esta me falta no esto si es es que me está lo único que me está fallando es esto vale ahora si aquí aquí y aquí ahora joder es que como está tan contorsionada no había cojones vale me quedan dos puede ser platino de 15 minutos perfectamente si si lo hacéis rápido aunque en mi caso hubiera tardado un poquito más pero si puede ser más o menos platino de 15 minutos sobre todo si paráis los vídeos o el vídeo más bien en el momento en que me hago que me hago las soluciones si lo hacéis así y tenéis la referencia visual acabaréis mucho más rápido pero vamos que incluso haciéndolo de manera como yo vais bien nada ¿veis? si yo creo que es eso 15 minutitos en platino de 15 minutos tranquilamente me queda el último ya otra chica contorsionada pero bueno a ver vamos a poner esto esto no esto va así esto va aquí esto va aquí esto aquí el pelo aquí esto por aquí esto esto aquí aquí ya está por lo dicho platino de 15 minutos no tiene mucho más vamos a devolver y todo devuelto pues con coming bueno platino de 15 minutos no tiene mucho más neko secret con coming light platino bastante sencillo 88 con 4 platino para nosotros 953 y nada como siempre nos vemos nos vemos en el próximo video que lo que sea que paséis muy bien continuamos con todo tenemos por antes con un poco nos vemos hasta prontito chao hasta chao adiós nos vemos chao adiós chau